Mañana es el día nacional del barron luco Pero si no es mañana No importa, te lo hago igual Te enseño como Para la carne yo usé asiento Puedes usar lomo y esta es la clave Con un cuchillo bien afilado hacer bifes muy delgados Y en una plancha o sartén con un poco de aceite Los doramos a fuego fuerte y muy rápido Sal a gusto y lista la carne Tostamos el pan y el truco es remojarlo bien con el jugo de la carne Para el queso usa uno bueno Te recomiendo el de las parcelas de Valdivia Funciona perfecto para esta receta Bailamos un poquito A la plancha hasta fundir Y a lo que vinimos La base del pan, la carne, el queso fundido Y lo tenemos Y ¿Cómo quedó Juanito? Espectacular A disfrutar